Casi medio siglo de un evento que es ya un referente en el calendario cultural y, desde luego, como digo, que agradecemos tanto a los quienes lo iniciaron como a quienes están impulsando esta vuelta, que sigáis exportándoos por esta edición. Por lo tanto, como digo, mis primeras palabras han de ser para dar las gracias y para trasladar también el compromiso del Gobierno de Navarra con estas jornadas. Y, desde luego, a Estella Rizarra también, alcalde, por ser lugar de acogida y, desde luego, que siempre se vuelca con la organización de este evento. El título de esta edición, como bien ha dicho la coordinadora, habla de construir para perdurar. Un título que bien puede ser para aludir a esta cita, pero también que nos permite, si elevamos un poco la mirada al conjunto del patrimonio, a la cultura, a las ideas, la propia sociedad en su conjunto, porque lo que se construye con pilares sólidos perdura. Yo creo que ese es un buen mensaje con el que quedarnos. Por eso, más que nunca, jornadas como estas son necesarias y se reivindican como referente para que, desde el rigor, podamos hacer más y mejor como sociedad. Por cierto, permitidme que me sume al homenaje y al recuerdo del profesor Martín Duque, medievalista de referencia, medalla de oro de Navarra, del que nuestro querido Román Felones nos hablará y recordará su obra. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.